¿Qué es la participación de las mujeres en la industria? Ya en la participación de las mujeres en la industria, todavía tenemos mucho por hacer. O sea, en base a lo que se comenta en el INEGI del año pasado, habla aproximadamente un 37% de la participación de la mujer en la cuestión de empleo laboral, ese 37%. Y en ese sentido, hoy nos recuerda ese gran reto que tenemos de poder generar más equidad en las oportunidades industriales. Y creo que Canasintra es un buen ejemplo de cómo busca esas acciones. El comité de mujeres es muy activo, que aquí localmente lo encabeza Judith, nacionalmente Jenny, pero además el sector metalmecánico, por ejemplo, pues lo encabeza también una mujer, que es Dania. Entonces, es bien importante que hagamos más acciones para generar esa equidad laboral y eso es lo que nos va a permitir lo que todos queremos aquí en Chihuahua, y estoy seguro en el resto de las regiones que nos acompañan, que es mejorar el ingreso promedio de todos los trabajadores de toda la comunidad y para eso el tema de la equidad es fundamental. Y hoy están aquí liderazgos de Juárez, están liderazgos de Delicias, que nos acompaña la directora de Canasintra Delicias, están liderazgos de Durango, y luego participan en este evento pues todas las regiones del estado que hoy no se pudieron dar cita, pero realmente hay una participación regional. En todo este juego global, en el tema del near-shoring, de la atracción de inversiones, es un juego que no es de ciudades, es un juego que sin lugar a dudas tenemos que hacer alianza como regiones, porque solos no podemos. Pocas regiones van a poder por sí solas capturar todos los beneficios. Inclusive aquellas que capturan los principales beneficios van a tener que hacer alianzas con otras regiones para poder encadenar esos negocios, para poder agregar más valor y poder pelear más inversiones. Entonces... Gracias.